Bienvenidos a Noticias 24-7, de inmediato pasamos a las informaciones. A un día de la conmutación de sentencia de prisioneros políticos Carl López Rivera, su hija, amigos y activistas en la lucha por la sueleberación, dieron detalles de procesos de escarcelación y su regreso a casa. Mayra Acevedo con la historia. Clarisa López, hija del prisionero político Oscar López, fue su portavoz ante el país hoy para agradecer la lucha que muchos empuñaron aún sin conocerle. Quienes que darle las gracias al pueblo cubano, a los venezolanos, a los nicaragüenses, a Latinoamérica, pero en eso es muy específico. Pero sobre todo, asegúrate que con estos brazos cortitos yo abrace a los puertorriqueños en la isla. Ha hablado con su padre en varias ocasiones tras la histórica decisión del presidente Obama de conmutarle su sentencia y esta tarde salía en un vuelo a visitarle en la prisión, de la cual saldría en el mes de mayo, quizás antes, pues ya cumple con dos de los requisitos, el tener residencia y trabajo. Fue uno de los mejores organizadores comunitarios en la comunidad de Chicago, puertorriqueña de Chicago, donde aún la escuela que fundó Dr. Pedro Alviso Campo, en la Division Street, cualquiera puede irla a visitar. Lleva más de 42 años de fundada una escuela alternativa, el Centro Cultural Puerto Riqueño, Juan Antonio Correjer. Vivirá con su hija y trabajará en el municipio de San Juan como coordinador en las comunidades. El anuncio de que Oscar López estará regresando a la ciudad capital, a San Juan, para trabajar con el municipio como líder y organizador comunitario, de inmediato generó una ola de críticas hacia la alcaldesa de San Juan, quien no vaciló en defender su decisión. O creemos en la rehabilitación, este no es la única persona en prisión que ha estado en prisión. Aquí hay una brigada, se llama la Brigada de la Esperanza. Y esa brigada tiene, son varias brigadas, en su gran mayoría, personas que han cumplido 18, 20, 25 años en la cárcel. A la concurrida conferencia de prensa en el Coliseo Roberto Clemente, esta mañana se dieron cita a figuras claves que durante años han luchado por su excarcelación. Uno de los más conmovidos lo es el congresista demócrata Luis Gutiérrez. Oscar López Rivera es un símbolo internacional del puertorriqueñismo, de la gente que tiene el principio. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24.7. En otras notas, con casi 75 años de historia, el Banco Gobernamental de Fomento toma otro giro como agencia de gobierno. Cristian Sobrino es su nuevo presidente en momentos en que el llamado Banco del Pueblo tiene una liquidez por debajo de los 300 millones. Atrás quedó la función del Banco Gubernamental de Fomento como entidad que aportó al desarrollo social y económico de Puerto Rico. El banco cuando lo encontramos ahora había cesado esencialmente sus funciones bancarias. Entiéndase que ya no estaba recibiendo depósitos, no estaba emitiendo depósitos, no estaba haciendo préstamos. y se encontró una situación que lo que es meritorio ahora es que el banco se enfoque en el manejo de su cartera. Entiéndase que lo que le queda, bueno, le queda bastante. ¿Le queda bastante? ¿Usted dice en términos de liquidez? ¿La liquidez? Menos. No solamente la liquidez, hay que manejar un portafolio de préstamos públicos, un portafolio de préstamos municipales, hay unas obligaciones con nuestros depositantes y también hay unos asuntos de las subsidiarias del banco y su relación con algunos proyectos que se garantizaban o se financiaban. No habrá despidos aseguró su nuevo presidente, Cristian Sobrino Vega. Ha conversado con alcaldes y bonistas de quienes asegura no se les escuchó en los últimos días de la pasada administración. Algunos alcaldes me han comunicado conmigo y se le ha respondido y me han indicado que nadie le había cogido el teléfono a yo en meses. Aquí vamos a responder y le vamos a hablar con la verdad. Y lo que tenemos que buscar es todos sentarnos en una mesa y buscar soluciones, algunas creativas para poder atender la situación. La agencia servirá como mediadora entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno El futuro, algo incierto. Que la decisión está en pausa. Va a ser una decisión que va a tener que tomar nuestro gobernador, que va a tener que tomar la Asamblea Legislativa. Pero ahora mismo nuestro enfoque es manejar la cartera responsable y transparentemente. ¿En términos del futuro del empleado, qué va a ser el gobierno? La administración tiene una política pública clara de que no vamos a dejar a los empleados en la calle y vamos a buscarle todas las alternativas posibles para retener su empleo o para buscarle alternativas dentro del gobierno para su desarrollo y su porvenir. Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló firmó hoy una ley para crear una nueva oportunidad de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico. Esto con el propósito de otorgarle a la corporación mayores poderes y facultades para coordinar el uso de recursos del gobierno. El estatuto declara como política pública que sea la autoridad de asesoría financiera la instrumentalidad líder y responsable de coordinar el uso sostenible de recursos y de presentar una visión coordinada y global de las necesidades de capital en el gobierno. De esta forma buscan provocar el interés y la confianza en los mercados de capital. Bueno, y este viernes 20 de enero, Noticias 24.7 transmitirá la ceremonia de juramentación del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. En la transmisión especial que inicia a las 10 y 30 de la mañana, contaremos con la participación de un panel de expertos que seguirán las incidencias de la investidura de modo presidente. Manténgase en sintonía con WIPR Televisión en Internet a través de WIPR.PR y síganos en nuestras páginas en las redes sociales para la cobertura más completa. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.